Vamos a hablar de las resurrecciones en el fútbol. Esto tiene un contexto, Arturo. Sí, el domingo. Domingo de resurrección, donde el Señor Jesucristo, después de tres días, resucitó y ascendió a los cielos. Momentos donde en el fútbol... ¿Qué momentos recuerdan ustedes? Donde usted, como hincha, donde ya no daba más, la suerte estaba echada, la leche estaba cocida, se había acabado todo. Pero una última pelota o un fragmento de partido cambió todo y finalmente su equipo obtuvo un triunfo glorioso. Hay muchos en el fútbol chileno. De verdad que hay muchos. Nosotros tenemos anotado un par, pero ahora hablando de Mazú, me acordé de los Juegos Olímpicos. Escandaloso. Esa fue una resurrección brutal. Fue increíble. Fue realmente increíble. Doble y en el single. En la dos, en la dos. Estuvieron seis puntos de partido lo alemán. Sí. ¿Y la cosa más lo alemán? Kiefer y... Kiefer y... No me acuerdo el otro. Pero era Kiefer uno. Una de las que yo le he hecho también se me fue. ¿Cómo se me va a olvidar? Era Kiefer y es como Snipe. Sí, sí. Una cosa así o no. No me acuerdo. No me acuerdo, sí. Eso fue el 21 de agosto del 2004. Pero ¿sabes qué? Bueno, de esa época en la que estamos hablando del MVP. Además, como eran atinas y todo, hablando de resurrección. Sí, sí. Tiene todo un contexto que le da mucho a esto. Un contexto heroico. Bueno, le pedimos a la gente que siga comentando momentos donde estamos. Yo creo que en el punto chileno, lo del cotillón es... También, esa sí. Esa es brutal. Te recuerdo la resurrección, invasión, que se han vuelto y resultado increíble. Y eso me parece que... Ahí nombraban la final de Estambul 2005 del Liverpool. También Schüttler. El milagro de Estambul. Rey Schüttler. Schüttler. Mira. Sí, no. Kiefer era el mejor, sí. Y la final de Masu fue con quién? Marty Fitch. Con Marty Fitch. Sí, Marty. Que González lo tenía ganado y se... Se lesionó. Increíble. Se ganó la medalla, no sé. Bueno, eso es un lindo debate. ¿Cuál? ¿De quién sería la medalla si era final chileno? Tuve que decir que la ganaba González. Igual Masu se venía bajando. Una pura vez Fernando González. Pero Masu se venía bajando ese torneo. Pero Fernando González era... También. Pero... Tenía más tenis, yo creo. Pero mira, ha sido linda esa final, pero bueno. La historia... Mala suerte. Pero eso es un lindo debate. Un día... Un día más pronto. Pero es un torneo que nunca vamos a ir a la nada, básicamente. O sea, no... Fútbol ficción. Tenis ficción. Tenis ficción. Sí. Pero se cumplen 20 años, ¿eh? Se cumplen 20 años de eso este año. Increíble. En unos meses más. El 6 a 0 de la U de la Liga de Quito. Guachipato 2012. El gol de Marino Higgins en el Nacional. El gol que más grité en un estadio. Dice Jonathan Vivanco. Esteban Carvajal. El gol de Peluso Libertador. Ese gol es increíble. El partido eródico donde resucité fue la salvación del descenso de la U. Bueno, lo tenemos anotado, ¿eh? Para mí es icónico. Salud, Alberto Wall. Hola. El de Peluso. El de Seymour. O estoy puro... Veamos alguno. A ver, ¿cuál es, por ejemplo? Donde el equipo estaba absolutamente muerto y todo cambió. Este es el... Este es buenísimo. Este es gol de... Creo que es Pedrito Sánchez. Pedro Sánchez. Pedrito Sánchez. De la casa, Pedrito Sánchez. Muy bien. Bimber, Pedro Sánchez y ahí se... Sí, qué increíble. Se paralizaron cuantos corazones. Ahí, en verdad, el hincha lo decía, descendimos, se acabó. No, acá. No, acá, acá, acá. El gol de Sánchez. 75. ¿Por eso? Sí, no, no, no. No, en verdad fue. Yo no he partido con el hincha de la U. Fue, se acabó. Sánchez tiene el 3 a 0. Sí. Que pega en el palo. Esto es... ¿Qué minuto más o menos? Cachila, 84, si no me equivoco. 84, sí. 84, gol de Cachila. Con el 2 a 1 estaban yendo a promoción la U, ¿no? No, con el 2 a 2 la promoción. Pero quedan 5 minutos de partido. Sí, eso es lo que hace que sea esos partidos de resurrección que uno... Sí. Ahí, promoción. Minuto 93, listo. Se acaba. Se cierra acá. Claro. Se cierra. Y ahí la U había zafado el descenso. Tenía una vida más que era jugar en la promoción. Fue una promoción y ahí probablemente se salvaba. Pero, segundos después... Qué grande, Antenor. Junior. Junior Antenor Fernández. El héroe. Qué bien. Yo recuerdo, yo estaba acá en el canal, teníamos TCT después. Y me acuerdo, Johnny Herrera salió de la sala donde estábamos viendo el partido, vuelto loco. Mucha gente de la U llorando, quedó en los pasillos. Fue un día extremo. Yo no lo vi este partido. No lo viste. Porque me tocó comentar simultáneamente Unión Española con Cobresal. Había una remota opción de que Cobresal descendiera. Si es que perdía y se daban un montón de resultados, Cobresal ganó, no pasó nada. Oye, yo este partido me agarró la carretera, estaba de vacación en Argentina. Y claro, lo estaba viendo por estadio en el celular, el 2 a 0. Vacaciones. Vacaciones estaba. Sí. Sí. Buena fecha para tomarse de vacaciones. Sí, buena fecha cuando se fue. Sí, sí, sí. Era diciembre. Última fecha. Era diciembre. El cumpleaños de mi papá, por eso me fui para allá. Y estábamos en la carretera y claro, yo 2 a 0. Ya, increíble. O sea, la U descendiendo algo. No, era increíble. Un hecho, pero increíble. Y se me va la señal porque estaba viajando en carretera. Entonces dije, ya, listo. Bajo la U. Ya está, bajo la U. Y de repente cuando agarro señal, minuto 93, no entendía nada. O sea, habían pasado 10 minutos que me quedé sin internet. Y en esos 10 minutos cambió todo. O sea. Sí, no, fue increíble. Sí. Yo en verdad creo que estuvo más cerca de la U que Colo Colo. O sea, si hacemos comparación con los dos descensos, por decirte, el de Colo Colo casi que ni cerca. Pero sí, sí. Es más dramático el partido, el de la U de Ponce no. Pero, como el sufrimiento de Colo Colo fue más prolongado. La U agarró esa mala racha que no podía ganar, no podía ganar en un tramo del torneo. Como que Colo Colo, la mano venía mala. Sí. Y aparte el penal contra Higgins al final. Mira, José Lambert, ¿se acuerda del Mazú? Gordo Caleri en Buenos Aires. De 2002. 6 a 2, 5 a 1 abajo. Increíble, Mazú. Increíble. Qué locura, Nicolás Mazú. Mazú todo. Nada es imposible. Sí. No, pero el de la U fue brutal. Ese fue, en verdad, fue increíble el de la U. Fue increíble. Se me pasó y no sé quién lo escriba, pero un hincha de la U decía que en este partido, recuerda que estuvo muerto por varios minutos. Sí. Yo creo que esa fue la sensación principal. Lo pidió reacción, no sé si, bueno, buscaron ahora hay un montón. Lo pidió reacción de ese momento, lloran, pero así... Porque además la U tenía la opción del otro partido que estaba jugando Melipilla con Guachipata. Sí. Y Guachipata le mete el 3-1 Melipilla y además la U perdiendo 2-0 no había por dónde de salvarse. Lo teníamos por todo. No sé, fue increíble. En verdad, fue increíble. Un amigo que trabaja acá, que a veces hace de árbitro y otras de notario, está muerto. Lloró, estaba muerto. Y me acuerdo que pasa otro funcionario del canal, del otro equipo de Colo-Colo, burlándose la gente de la U. No. Yo lo hago callarse. No se puede burlar. En esa situación no. Abrazo a mi amigo, árbitro. Ese es mi amigo. Fuma, amigo, ya no somos amigos después de su malo arbitraje. Lo consuelo y le digo, tranquilo, algo va a pasar. Pero yo le dije, para que se quede tranquilo, le pasó. No porque seas Dios. No, para nada. Es como eso, tipo, tranquilo, por algo pasan las cosas. No, no, claro, sí. Tranquilo, le dije, tranquilo, quedan 10 minutos. Le dije, puede pasar cualquier cosa. Es como el palabra de un funeral. Cuando uno va a un funeral y tiene que decirle algo a alguien, es como tranquilidad. Pero el pelmazo no se acuerda que le dije eso, así que... Ah, que me agradecido. Es lo que hay en tu memoria. Oye, con mi hija lloramos. Lloramos. Gracias. Yo creo que es un partido para llorar. De todas maneras, de todas maneras. O sea, increíble. Increíble. ¿Cómo se salvó la U? Tenemos más. Otro momento de resurrección del fútbol chileno. Tremendo. Y seguimos con los hinchas de la U, porque... A ver. Esto, si bien es muy épico, en el partido de ida, la Católica gana 2 a 0 y la U tuvo mucha mala suerte. Jugó la U mejor que Católica y perdió 2 a 0 increíblemente. ¿Fue Marco González? Sí. Que se equivoca, gol de Prato. Y acá, como que parecía que con este gol la historia estaba, porque la U tenía que hacer 3 goles de diferencia. Sí. No la alcanzaba con 2. Y este gol yo creo que es clave. Este gol es determinante. Mira a Bratocelli ahí. Mira. Qué increíble. Cómo cambia la vida. El autogol es de Luchanz. Ya, ese autogol es clave, porque es como lo que le pasó a la U el otro día con Coresal. No sé, el Sansor iba a acomodar y... Gol de Cana, este es el 3 a 1. Era local Católica en este partido. Puch. Cana, el que mete el pie justo. Bien hecho. Y ese es el gol que se cayeron todos. Uy, qué sigue. Lo voy a cortar. Lo voy a cortar. Pero más, te mató. Ahora, ese partido habrá tenido... Bueno, son debates que nunca van a llegar a nada, pero si no estaba San Paoli... ¿Cómo? ¿Cómo? Si no estaba San Paoli, digo, en la U. La U no llegaba a esa final, yo creo. Es que por eso. Sí, no, totalmente. Les cuento una reclota. Yo, mi hermano es de la Católica y yo fui a ver el partido con él a la Barra de la Católica. Yo estaba... ¿Ese partido? Ese partido. Yo estaba a la Barra de la Católica ese partido. Que había mucha gente. Estaba lleno, estaba lleno. Y yo, la verdad, no iba por ninguno de los dos. Me da lo mismo en lo que pasaba en el partido, pero yo lo veía ahí. Fue una tragedia, pero yo estaba en la galería al lado. Tenía buen equipo, la U. Sí, la Católica también. Pero mira cómo se cae, es terrible. Mira, Edu. Ni siquiera alcanzó a salgar. Barra, Eduardo Vargas. ¿Qué ha hecho Maricando? Eduardo Vargas se cae. Pero Eduardo Vargas se quebró la tienda como Palermo, se quebró la tienda y el Peroné. No, de hecho, Marino bota a alguien. No sé si... Mira, a ver si se puede volver. Yo no me acuerdo. Marino bota a un guardia que está girado. A ver. Mira, dale, dale. Pasa canales bien. Es buenísimo. Salta bien. Y mira a Marino. Pero Vargas saltó mucho alto. En el cartel de la bebida hay un tipo... Dale. Y ahí Marino cae, Trastabilla, y le bota la publicidad encima. Ahora estamos con Marino. Sí, mira, mira, mira. Ahí le bota la publicidad encima. Le bota la publicidad encima a uno. A un fotógrafo. A un gráfico. Y lo tira, y cae desparramado. Qué bueno, sé que no me acordaba esta secuencia. Mira. Pensar que en ese equipo jugaba Eugenio Mena, actual jugador de Católica, jugaba Edson Puch, que después jugaría en la Universidad Católica. Sí. Toseli en el arco de Católica, ahora juega en la U. Oye, Ignacio Araneda dice, Deportes Temuco 3-2, Barneche, iban 1-2 perdiendo, y Acevedo en el minuto 93 marca el 2-2, y en el 95 Osorio marca el 3-2, y se desató la locura en el Becker, en un partido dramático. Ese partido de la Unión, no sé si se acuerdan cuando se... Con Puerto Montt. Con Puerto Montt. Me acuerdo, perfecto. Lo mandé en la lista. Manuel Alejandro Neira. Cuando se salva el disenso, es una locura. Unión, bueno, también estaba en la B, pero escandalosa verte su Unión. Más. Más momentos de resurrección. El momento que quizás te hizo más feliz en tu vida como hincha, Jorge Pizarro. Centro de Jaime Riveros, Piroteo Miralles, Rubén Darío Gigena, para mí está Opset Miralles y gol. Colo-Colo había ganado la Higa 2-0. Golazo de fierro. Golazo de fierro, Golazo Lucas Barrios. Y bueno, siendo Everton un equipo de región, para nosotros la serie estaba liquidada, la final estaba liquidada. Uno va al estadio porque tiene que ir. No está Opset. Sí, yo creo que con línea. Jorge, cuéntanos. Tú estabas ahí y sentías precisamente cómo reaccionó. ¿Con quién estabas? Yo estaba con mi papá, estábamos los dos. Llovía. El estadio estaba totalmente sobrevendido. Entonces hubo mucha gente que quedó afuera. Sobre todo gente de Colo-Colo. Sí, mucha gente de Colo-Colo. La lluvia le da su toque a este tipo de partidas. Totalmente, llovía mucho. Me acuerdo que la semifinal contra la U se suspendió por lluvia, de hecho. Y ya después, bueno, se reagendó y ahí pudimos volver a jugar. Pero llovió todo ese día, llovió toda la mañana. Este partido también fue reagendado. También creo que fue reagendado. Por la muerte del general Bernal de Carabineros, si no me equivoco. Estos playos fueron como muy reagendados los del 2008. Y ahí Johnny agarra a Rubén Selma. Y la verdad que fue increíble, fue increíble. Yo creo que para la gente de Everton, y yo estoy seguro que todos los hinchas que no eran de Colo-Colo, estaban todos con Everton en ese momento. Fue un momento increíble y para mí ha sido de las grandes fuerzas. Yo creo que nadie pensaba que Everton iba a dar vuelta al partido. Ni yo. Ni yo, que soy entre comillas optimista. ¿Y tú eras niño? 18 años. Lo mejor de todo es que después, al otro día fui al colegio y yo entré con la polera a Everton. Me puse a gritar en la mitad del patio. Me aplaudieron. A nadie. Yo porque estaba en el colegio de Santiago y tenía amigos de Colo-Colo, la U o la Católica. ¿Y te aplaudieron? No, yo llegué y me aplaudieron. Me aplaudieron cuando entré al colegio. Todos saben, yo era el único jugador de Everton del colegio. ¿Te aplaudieron como si tú hubieses marcado un gol? Sí, fue un título mío. Sí, yo salí campeón. Fuiste aquí a Miralles por un día. No, 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 en serio. Y entré a la sala, los profesores que también eran muy futboleros me decían, era el gran de Everton. Así que no, fue increíble. Fue increíble ese partido, increíble. Sí, fue increíble. Cómo Oviedo le pegó patada a los tobillos a Lucas Barrio, increíble. Bueno, hay una... Se cuenta que el pelado de Costa le dice a Oviedo, Oviedo, papito, minuto tres, hay que liquidar a Lucas Barrio. Y así fue. Y así fue. Y así fue. Le pegó una patada al principio, que casi los quiere, ¿verdad? Y ahí Lucas Barrio nos tomó un poco. Pero en otros tiempos igual. Sí, sí. Los árbitros permitían muchas más cosas, no había bar. No, sí. Oye, a Camilo le llamó la atención, Camilo Gaete, que con 18 años está en el colegio. Tenía 17 entonces, 17. Yo soy de septiembre. El partido fue en junio. Bueno, pero se puede repetir. 17, 17, 18. No es tan grave. No, pero yo tenía 17, tenía 17 de hecho. Y fue increíble. Yo salí con 17 del colegio. ¿Sí? Adelantada. Porque soy de abril. Ah, claro. Salí. Claro. Entraste antes o después. Entré con 17 años a la universidad. Ya, claro. Sí. No, la verdad que fue increíble. Fue increíble. Hay más momentos de estos. Que vuelvan los play-offs. Esto, plena pandemia. Colo-Colo peleando el descenso. Colo-Colo ante Coquimbo. Gol de Coquimbo. Vallejos. Acá Colo-Colo lo estaba pasando. Creo que Colo-Colo acá estaba último. Estaba último y estaba peleando palmo a palmo con Coquimbo. O sea, era un rival directo. Un momento donde Colo-Colo venía mal. Pero ya empezaba a mostrar cosas con Gustavo Quintero. No perdía hace rato. Están mal los jugados. Y se ponen desventaja. O sea, marca el gol Coquimbo y después el gol es al tiro. Costa, sí. Desborda a Solari y vuelve a Silvio. La jugada siguiente. Costa, minuto 19-20. El tema es que el empate para Colo-Colo era muy malo. Claro. Que Chico era Solari. El pibe. Sí. Muy pibe. Muy pibe Solari. Ya, esto. Minuto 98. Esta es la última jugada del partido. El búfalo. Y lo anulan al principio. Parragol. Lo anulan. Está habilitado. Y ahí los poderes en el palco. Estaba Matías Fernández. Yo me acuerdo exactamente dónde estaba aquí. Estacionando acá en Machaza porque venía a comentar uno de los partidos que creo que seguía. Mira, Saldivia. O no, no. Estaba Saldivia. Morón. Estaba Valdivia. Sí, Valdivia, Saldivia. ¿Qué es Saldivia? El Tortopazo, Matías Fernández. No, es el... Debe ser de los goles que yo más he gritado en mi vida, honestamente. Reconozco. Con mi papá gritamos así como enfermos de la cabeza. Mira lo que cuenta Esteban Carvajal. Don Rubén Seldman era dueño de una bencinera. Cuando los chicos me mandaban a comprar para fin y me atendía a él. Lo que no sé seguir leyendo. Y dice, un par de veces me acuerdo de mi papá conversando de fútbol con él y las señoras alegando. O sea, Rubén Seldman tenía una bencinera. Eso es el dato que tira ahí Esteban Carvajal. Un dato rosa. Hay que corroborarlo. Sí, hay que corroborarlo. Totalmente. Totalmente. Pero hay varios partidos. Varios partidos. Tenemos más. Hay más. ¿Cuál más? Oye, y eso, verte, me quedé con lo del palco. Eso fue como una movida de Colo-Colo justamente como para poner jugadores históricos. No, estaba lesionado. Ah, estaba lesionado. Eran parte del plantel y estaba lesionado todo. Tenés razón. Y ellos le avisan a los jugadores de Colo-Colo en cancha porque la repetición sale primero en el esports. Sí, sí, sí. Y le avisan que estaba habilitado. Estaba viendo el estadio. Y Costa empieza a celebrar, Parravia, a celebrar. Estaba habilitado. Sí, estaba habilitado. Fue un gol legítimo, pero claro, Colo-Colo en ese momento con el empate quedaba. Parrago el héroe anónimo y olvidado de ese final de campeonato. Sí, sin duda. Con un partido contra Audax que se manda un jugadón que termina en un gol de Moche también al último minuto. De hecho, quizá los tres momentos más emblemáticos de ese Colo-Colo que se salvó el descenso. El gol de Solari a la U de Conce, este gol de Parragol y la salvada a la línea de Falcone en Antofagasta. Y hay un gol de César Fuentes a la calera también. Que Colo-Colo también perdía con la calera. ¿Pero qué fecha fue más o menos? Te diría que el partido anterior era ese. Que Colo-Colo empieza a repuntar un poco. Oye, acá Henry dice la resurrección de la dupla Alexis e Isla. Ayer, sí, qué bien, qué bien. Todavía me acuerdo el 1-0. Ayer y el viernes. También. Me acuerdo el 1-0. No, en el 1-0 fuimos muy felices. Muy bueno. Nos duró 10 minutos. No, pero quedamos con buena sensación. Yo otra vez las resurrecciones. Acá estuve en el estadio. Fue impresionante. Acá revivió el club. En la institución Universidad Católica. Que venía a segundo lugar, segundo lugar, segundo lugar. Y venían con mal ambiente. La Católica de Salas, esta. Otra vez Vallejo. Como Colo-Colo. Esto, minuto 70. Se le había complicado el Ribery Muñoz, creo. David Llanos. No, el que le hace el pase. ¿O fue Bravo? Plancha Bravo. Ese pase de Bravo, creo. Sí, de Plancha. Sí, de Plancha. Sí, Bravo. Jugador de Mario Sala. Plancha total. Sí, lo llevaba a todos lados. Como de Micheli con Pellegrini. Como Castelani ahora de Almirón. Y esto es increíble. Minuto. 84. 84. Centro y el Chapa. Qué golazo, además. Y acá cambió la historia para... Mira el festejo, güey. Qué grande el Chapa. Un emblema. Un emblema, sí. Total, total. Un grande. Estaba Castillo, cabrón, ¿no? Puede ser. Sí, sí estaba. Mira el vaso. Esperen, esperen. Sí, porque estaba el otro partido también. Estaba jugando Higgins con Low de Conce en Rancagua. ¿Páscara Gutiérrez? Ya, oye. Vamos a mostrar el código QR, ¿o no? Vamos. Hay algún partido que nos quede sin la gente en una S. José Patricio Monsalve. ¿Qué partido más inolvidable? Recuerdo que terminé arrodillado y abrazado de mi madre. También cruzada. Fue un desahogo total. Eso lo limpo este. Javier del Real. ¿Se acuerda de los minutos de espera para que terminara el partido Higgins? Claro, porque Higgins estaba perdiendo con Low de Conce 2-1, si no me equivoco. Sí, golazo de... ¿No fue ahí el golazo de Manrique? Sí, ahí fue. Sí, sí, sí. De mitad de cancha, ¿no? Sí, de mitad de cancha. Oye, lo que sé, yo creo que... Está bien, el golazo y todo lo importante es lo que hace la Católica, pero los otros compactos que vimos tenían minutos, o sea, goles en minutos más, ya los descuentos. Entonces eso lo hace un poco... Bueno, depende de cada uno cómo siente la camiseta, pero yo creo que cuando hablamos de resurrección hablamos también de eso, ¿no? De dar vuelta a partidos increíbles, difíciles y generalmente en minutos adicionales.